Durante su visita de Estado a Chile, el presidente Gustavo Petro condenó el asalto por parte de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro a edificios de instituciones estatales en ese país y alertó sobre el peligro que considera se ciñe sobre la democracia de la región. El mandatario colombiano, al borde de las lágrimas, propuso un pacto democrático de fuerzas políticas de todos los aspectos del continente para evitar que se repitan actos como el golpe de Estado en Chile, que en este 2023 conmemora 50 años y que tuvo como epicentro el Palacio de la Moneda, mismo sitio en el que se reunió con su homólogo Gabriel Boric. Está en peligro el pacto democrático de las Américas, porque no es un problema exclusivamente suramericano. Lo mismo que pasó en Brasilia pasó en Washington, un poquito más blanquitos los de Washington, pero fue lo mismo. Es un golpe de extremas derechas para o contra algo que no quieren, la democracia. Y no quieren la democracia porque la democracia permite que la diversidad de nuestras poblaciones, que el negro y la negra y que el indígena y la comunidad y que el campesino y el pobre y la señora de los tintos puedan ser dueños de sus propios países. La democracia. Estamos ante un peligro en estos recintos, no sé si este mismo, se olía en aquel 1973 indudablemente el miedo, aquí mismo, el miedo. Hoy también, hoy también, hoy también quisieran algunos que aquí cayera las bombas y allá y acuya. Nosotros en Colombia estamos un poco acostumbrados, lamentablemente, a que los ríos de sangre sean en vez de la democracia y la justicia. Nosotros, en el caso mío, Gabriel, porque usted es más joven que yo, nosotros asumimos el reto de cambiar el mundo con las armas. Cuando aquí entraron disparando y acabaron al primer presidente de izquierdas elegido popularmente en América del Sur, en su historia, yo decidí la toma de las armas. No había más, no respetaban el voto popular, no conocía esto. Es más, no quise venir a Chile ni a saber de la casa negra, ni de los lugares del mar del que tanto hablaba el poeta. Y ahí se fue una adolescencia y una juventud. No la mía, la de millones de latinoamericanos. Mi generación joven. Colombia quedó devorada por la violencia. Nos equivocamos o no. Pero creímos, esos jóvenes, que si ese era el camino, lo tomábamos. Treinta años después, después de dictaduras, de desaparecidos, de torturas, de millones en el exilio, de nuestra propia lucha en nuestro país, Colombia, y quizás de manera precursora en Colombia, en 1989, decidimos que ese no era el camino. No nos obligaron, no llegó ningún norteamericano a asustarnos. Nos convencimos nosotros mismos que no era el camino. Unilateralmente, le dijimos a toda la generación de combatientes, jóvenes y soñadores, hombres y mujeres de toda la América Latina, que el camino de una revolución armada no era necesario. Y repetimos las palabras de Allende. Ingenuos nos dijeron, románticos. Va a pasarles lo mismo que Allende. Y terminamos ganando las elecciones de 1991 y haciendo la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia. Como fuerza mayoritaria hicimos la Constitución. Y después llegaron sobre nosotros más muertos, más violencia, más torrentes de sangre. 200 mil muertos en la violencia paramilitar de la década de los 90. La Constitución se volvió letra muerta. No se aplicó. La democracia para nosotros no era. Pero América Latina oyó. Y apareció una primavera. Y de pronto los progresismos dejaron de vestirse de verde oliva y de andar las montañas y de cargar mochilas. Y no hubo más fusiles. Se derritieron y se volvieron monumentos y artes. Y uno tras otro los países fueron triunfando en aventuras políticas diferentes, en búsquedas. Que la búsqueda es el sinónimo de la libertad. Se ganó, se perdió, se hizo bien, se hizo mal. Se empezó a escribir la historia. 30 años de dictaduras y guerras, de armas en manos de la izquierda y uniformes en manos de la derecha se acabaron. Y dejamos que la gente decidiera que votaran como quisieran. Y eligieron allá izquierdas y por allá derechas y por allá indígenas y por acá campesinos y maestros de escuela. Y a veces no les gustaba porque no hablaban bien el español o porque se ponían sombreros raros o porque las parlamentarias iban con atuendos que las señoras de la sociedad nunca habían visto. Pero fue la democracia latinoamericana la que se creó y se empezó a construir y va en su camino. Hoy quisieran volvernos a los tiempos de Allende. Hoy quisieran otra vez bombardear esas ilusiones. Hoy quisieran, porque no aguantan la democracia, la pérdida de privilegios, que como dice la canción de antaño, el niño vaya sano a la escuela, que no les gusta, que no les gusta que se puedan afrontar las nuevas realidades y problemas del mundo, que no les gusta que la gente débil pueda decidir, que la mujer pueda decidir, que la diversidad pueda ser, entonces quieren usar la violencia. Lo acabamos de ver en Brasil, pero no solamente en Brasil. Pues es hora de decir que eso que pasó hace 50 años en este mismo lugar no va a volver a pasar. Que el camino de América Latina es irreversiblemente democrático. Que los jóvenes de esta generación no se van a dejar quitar en su existencia la paz. Que son momentos de amores, de búsquedas, de poetas, de literatos. Que quizás asuman estas curules y hablen por nosotros. Mujeres, ojalá. Por eso hay que detener lo que sucedió en Brasil. Por eso hay que anunciar y gritar que no es posible repetir la historia porque se pierde América Latina definitivamente dentro de la humanidad. Que es un momento latinoamericano. Que somos un faro que hoy alumbra. Que nosotros ya no estamos buscando qué dice Francia. Qué dicen sus libros y sus filósofos, traduciéndolos con un diccionario como hacían los jóvenes republicanos de 21 años hace 200 años. Y nosotros somos hoy a los que nos miran como pueblos, como experiencias. Que somos faro del progresismo y posiblemente del futuro. Y que por eso no podemos dejar perder la oportunidad democrática y pacífica de América Latina. El pacto democrático tiene que restablecerse en este territorio. Derechas o izquierdas tienen que saber que gane quien gane por decisión de sus pueblos. No habrá exilio, ni persecución, ni cárceles por sus ideas. Que nadie debe morir por lo que piensan. Que se puede ser en América Latina. Y ese pacto democrático que está hoy en simientes balbuceante en el sistema interamericano de derechos humanos, en la tal convención de derechos liberales, que debe ampliarse a derechos de la mujer, del medio ambiente, de los derechos colectivos de cuarta generación, como dicen los juristas. Ese pacto debería ser ampliado, repotenciado, acatado por todas las formaciones del enorme espectro multicolor, de la política, de las ideas, en este recinto, cuando se cumplan 50 años de lo que nunca debió ser, de cuando decidieron cegar la palabra paz, democracia e ilusión. Así que, presidente Gabriel, me disculpa que me haya alargado, tiene cierta fuerza energética el lugar. Y por eso quería hablar de eso, que dentro de 50 años no vuelva aquí, sino una generación de artistas, de mujeres, poetas y literatos como Gabriel García Márquez, o mejores, y científicos y ingenieros. Y que para ello, este mes de septiembre, aquí podamos invitar a los juristas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión, a quienes aún vivan de ese episodio, a los sobrevivientes de la lucha por la democracia, de todos los colores, de todos los países, para que hagamos un nuevo juramento como Bolívar, el juramento de un gran pacto democrático para toda América Latina, que se perpetúe en las generaciones. De cien años, tesoro. Gracias. Gracias. Gracias.